Nathanael Cano y Belinda revelan fecha y adelanto de nueva canción. La nueva colaboración entre los grandes de la música mexicana, Belinda y Nathanael Cano, está cada vez más cerca de estrenarse, ya que en redes sociales los artistas revelaron cuándo saldrá su nueva canción, aquí la fecha y título del tema. En Instagram, Nathanael Cano y Belinda compartieron un adelanto de lo que será el video de su nueva canción de Corridos Tumbados, con estilo romántico, bautizado como Corridos Coquette. Esta será la fecha de lanzamiento del tema 300 noches. En el video que subieron los artistas de la nueva canción 300 noches, se observa el clip de un eclipse en la primera escena, después aparecen Nathanael Cano y Belinda sentados cara a cara en un escritorio. Ambos cantantes tienen un nuevo look que es completamente diferente a lo que se acostumbra, ya que Belinda usa el cabello corto teñido de rojo, mientras que Nathanael Cano aparece con un traje tejano con detalles plateados. De acuerdo con lo revelado por Belinda y Nathanael Cano, la nueva canción 300 noches se estrenará mañana 25 de abril del 2024 en plataformas digitales. De igual manera será lanzado el video de este material.